hola qué tal amigos de youtube nuevamente por acá les saluda a su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y por acá en esta ocasión mi amigo somero pues te vengo a platicar acerca de los nuevos eventos que podrían estar llegando por acá a free fire esta semana que se viene así de que antes por supuesto te invito que te suscribas al canal que actives la campanita notificaciones y reviente de likes por acá este vídeo hermano porque eso me ayuda mucho y pues por supuesto que copies la url de este vídeo y se la pases a todos los amigos facebook whatsapp instagram todo donde tú puedas mandarlo acá abajito en una banda de color azul o verde creo que es de color celeste vas a poder encontrar tú todas mis redes sociales con las cuales tú me puedes contactar y pues obviamente ver mucho más contenido mío donde subo shorts vídeos cortos y obviamente muchas cosas más pues pasando por ahí un poco el spam quiero comentarles de que el día de hoy por acá he trabajado en una nueva agenda semanal para esta posterior semana que se viene cabe la redundancia verdad para la fecha más o menos el día 11 para el día 11 de enero 2022 del 11 al 18 de enero así de que mis amigos sean bienvenidos para acá recuerden que esta agenda semanal es una agenda hecha por el tío soma gamer y es con fines de entretenimiento no son eventos totalmente confirmados son eventos que yo creo que podrían estar llegando puede hacer que lleguen puede hacer que no lleguen así de que mis amigos dicho eso para que no se malinterprete nada pues obviamente vamos a ver esta agenda semanal supuesta donde podríamos obtener nosotros lo que son diferentes eventos porque estoy haciendo esta aclaración mis cracks porque me he dado cuenta que hay hay compañeros youtubers que se han dado la tarea a decir de que muchos creamos agendas semanales fake que esto y lo otro pues está bien cracks está bien si haces contenido está bien hablando a nosotros muy bien pero cracks yo por eso en cada uno de mis vídeos yo especifico si la información es oficial o no es oficial entonces en esta ocasión yo te vengo a platicar sobre esta probable agenda semanal explico esto para que no se malinterprete las cosas y mis disculpas cracks si pues no viene más de algún evento de estos pero hay algunos que sí cracks bueno vámonos para allá bueno ven mis amigos y arrancamos por acá con esta agenda semanal con lo que es la recarga de converse que muy probablemente ya se vengan a esta nueva agenda semanal lo que es esta nueva recarga pues esto ya está pues más que dicho pues que podría estar llegando la recarga de estos zapatos en nuestra región por acá en guatemala le decimos nosotros lo que son zapatos de los chapulines así le decimos nosotros no sé porque tal vez por la prácticamente la televisión pues mexicana pues que promueve al chapulín colorado pues probablemente por eso se diga de esta forma como estarás observando por acá en pantalla pues estas skins son tanto para hombre como para mujer y pues prácticamente tenemos lo que son dos diseños específicos tenemos este al estilo así como que de halloween más que todo lo miro yo y pues también tenemos lo que son unos un poco más formales que son los convencionales solamente que estos son de color dorado te lo voy a pasar a mostrar por acá en estos momentos para que tú lo veas vuelvo a resaltar por acá lo que es importante que es zapatos tanto para hombre como para mujer es decir puedes utilizarlo en cualquiera de los dos géneros tal cual estás observando la verdad para mí si están súper súper épicos mirar prácticamente en la parte de atrás tiene un efecto como de estrellitas pues prácticamente así en su forma dorada se ven muy pero muy bonitos la verdad están bastante epicardos tiene la estrellita por ahí a un lado y el icono de los converse esta es una colaboración pues que ya se ha filtrado aparte de eso también podríamos tener lo que es la llegada de una recarga de emote pues es este emote que estás observando yo le digo el emote del corazón partido aunque por acá en el servidor avanzado dice emote de separaciones pues prácticamente es cuando tú te vayas ahí de tu crush o te pelees ahí con tu crush y pues prácticamente te deje y le vas a decir no porque me hiciste esto crack bueno por acá lo tenemos por acá en pantalla tenemos por acá lo que es un nuevo evento en la agenda semanal del tío somagamer y se denomina m1887 de los elementos y pues básicamente esta es una incubadora solamente que está metida en un evento web realmente todos estamos así como que muy a la expectativa cigarena free fire lo va a poner porque esta es una imagen ya 100% oficial de la región de latam ya así es como estaría llegando para nuestra región este evento tal cual lo estás observando yo ya ingresé a los archivos y directamente estaría llegando de esta forma mi hermano así estaría llegando te voy a pasar a mostrar para acá cada una de ellas y sus atributos tenemos por acá lo que es la m1887 más cara toda la gente toda la comunidad está comentando de que la verdad no quiere una m1887 en evento web porque gran estafa la que nos vamos a llevar mi amigo esto está 100% seguro en ese evento pues te voy a pasar a mostrar más adelantito por acá en este vídeo para que tú veas cómo funciona pero este evento va a ser súper súper estafador crack tenemos más uno de daño más dos de velocidad disparo menos uno de velocidad de movimiento lo que tiene esta m1887 de color rojo tenemos la m1887 explosión de agua y pues ésta trae más uno de daño más dos de velocidad quiero ver por acá vuelvo a poner por acá lo que es la animación de la m1887 más cara que prácticamente era la más cara de la incubadora sin embargo te vuelvo a repetir no llegará como incubadora pues mírala más dos de más uno de daño más dos de rango menos uno de precisión me parece que está bastante épica esta me gusta quiero que me dejes por acá abajo los comentarios cuál de todas estas m1887 te vas a sacar tú a mí me gusta más la de color rojo crack y es que deja por acá abajo los comentarios si tú quieres que esta m1887 bueno estas m18 en general vengan en una incubadora la verdad yo si quiero porque en evento web nos va a costar un ojo de la cara te puedo decir que este evento web que te voy a pasar a mostrar a continuación es más estafador incluso que la torre de tokens solamente ponte en contexto con eso crack o sea van a ir muy pero muy caro bueno y para acá en esta región está llegando por acá lo que es esta skin del príncipe del desierto y pues ahora te lo paso a mostrar por acá esto lo grabé en un vídeo anterior mío del tío soma gamer prácticamente llegó de esta forma y así es como estará llegando para la tam también tienes que darle giros a esta ruleta esta especie de ruleta das giros y si te tocan lo que son las letras que dicen guaranty m1887 gun skin prácticamente esa selección entra acá al centro y te puede llegar cualquiera de las cuatro skins de igual manera te voy a dejar por acá abajo los comentarios lo que es este vídeo para que tú vayas a echarle un vistazo y pues obviamente te enteres de cómo estaría funcionando ya gastando diamantes yo me gasté aproximadamente 319 diamantes creo yo en este evento y pues no me saqué nada crack eso es lo malo de este evento como te vuelvo a repetir es súper estafador por acá en esta región un giro costaba 20 diamantes y cinco giros costaban 90 diamantes para nuestra región puede hacer de que cambien esos precios puede hacer de que un giro cueste 19 19 diamantes y cinco giros puedan costar lo que son 79 diamantes te vuelvo a repetir la mecánica es básica prácticamente lo que es la selección cuando tú le des a girar tiene que caerte en el centro ya que si no te cae en el centro pues no te paras llevando nada crack yo te vuelvo a repetir esto ojalá que no venga súper estafador para nuestra región pero de que estará llegando en este evento es 100% confirmado que sí mi hermano así de que prepara tu bolsita para esos diamantes otro de los eventos que yo coloque por acá en esta supuesta agenda semanal es el evento de la melena feroz y pues prácticamente esta skin tiene también lo que es una contraparte que es una grosa pero esa ya la mostré en un vídeo anterior como estarás observando pues directamente acá está llegando por medio de una ruleta mágica que podría estar llegando también para esta semana la verdad esta de melena feroz está muy bonita yo la asemejo así como que fuera de goku esa de cuando es súper saiyajin pues prácticamente se ve bastante épico el cabello del de la skin del hombre era muy bonita prácticamente está conformada por los zapatos el cabello la parte inferior la parte del torso y lo que es el maquillaje de la cara esta ruleta mágica viene acompañada por una hace 80 melena feroz también que se ve muy bonita más uno de daño y menos uno de vamos a ver vamos a ver si la volvemos a colocar por acá para que ustedes vean los atributos si no pónganle por ahí lo que es un una pausa una pequeña pausa para poder visualizarla mejor en cuanto a sus atributos menos uno de velocidad de recarga y más uno de cargador por el pude leer por acá en estos momentos se trata de una hace 80 está bonita ese impreso de un león se ve muy pero muy bonito por acá dentro de esta nueva skin vamos a pasar por acá en estos momentos entonces con un nuevo evento para que ustedes vean cuál posiblemente podría estar llegando bonus de recarga como ustedes lo vieron hace algunos días vino un bonus de diamantes donde prácticamente tú recargaba 100 diamantes y garena te regalaba otros 100 te cuento que este evento podría estarse repitiendo no directamente para esta semana puede hacer que llegue para el fin de del mes pero desde ya te lo estoy mostrando por acá a continuación si recargas 100 diamantes te regalan otros 100 si recargas 300 diamantes te regalan 200 y si recargas 500 diamantes te regalan otros 200 diamantes la verdad para mí que está muy pero muy bueno aparte de eso también tenemos por acá lo que es este aspecto de lutrino que no recuerdo si éste lo regalaron por acá en nuestra región pero ahí lo tienes mira prácticamente ahí está llegando el evento de recarga también de la m1887 3000 diamantes y te llevas la de color gris una verdadera locura pues si está bastante caro crack la verdad sí me parece bastante caro bueno a continuación vamos a pasar a ver lo que es otro evento puede hacer que llegue una ruleta mágica su nombre es ritmo del silencio y pues prácticamente esta es una skin que ya hace algún tiempo la habían filtrado muchas personitas y dijeron de que probablemente podía estar llegando como una look royal de oro pero yo lo veo un poquito difícil porque la skin si está bastante bonita la verdad sí me gusta se ve bastante atractiva paquete ritmo del silencio está conformado por la parte superior los pantalones los zapatos el cabello y pues prácticamente unos lentes bien epicardos crack se ve todo muy pero muy bonito y pues prácticamente la verdad a mí en las skin que son de color negro me llaman mucho pero mucho pero mucho la atención la verdad son una de mis skin favoritas porque cuando vas allí en clasificatoria como que te puedes esconder eso se llama camperismo cracks ya estamos igual que el schultz bueno prácticamente acá tenemos lo que es otro nuevo evento llamado ruleta mágica mp40 en donde pues prácticamente podría estar llegando a través de esta semana o durante el mes de enero como ustedes bien sabrán pues ya prácticamente vinieron las skins de armas evolutivas anteriores y pues podría estar regresando lo que es esta mp40 cobra directamente si no es para esta semana podría estar llegando para la otra semana a partir del 13 de enero puede hacer que llegue a mediados de enero o puede hacer que llegue a finales pero lo que sí es cierto es que mucha pero mucha pero mucha gente está aclamando este tipo de evento así que por favor cuéntame por favor acá abajo en los comentarios cuál de todas estas informaciones fue la que más te impactó cuál fue la que más te gustó y pues obviamente cuál de todas es la que quieres que llegue mucho más rápido yo la verdad me gustaría que viniera lo que es la incubadora m1887 así en una incubadora no como un evento web porque ya sabemos qué pasa con los eventos web que son muy pero muy estafadores nos vemos en una próxima ocasión ya sabes hoy soma gamer suscríbete activa la campanita pasale este vídeo a todos tus amigos para que se enteren y pues por supuesto déjame en los comentarios soma gamer llegué hasta el final te acompañé hasta el final para saber quiénes son someros de corazón hasta la próxima te cuidas adiós y hasta pronto bye